Bip, 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 bip Vamos a tomarnos de la mano, ver la luna y recordar esos tiempos ¿Qué importa si el tiempo ha pasado? Pero el amor sigue vivo en el corazón y pensamiento Ven, vamos a revisar las estrellas para volver a leer en ellas los recados aquellos En ellos te mandaba decir todo el fuego que sentía por dentro Y qué importa si la vejez nos llevó y tú no temas amor si no hay eso Y qué importa si la juventud se fue Y qué importa si no hay fuego en el cuarto Ven, vamos a ver el lucero Que hoy brilla más en el cielo Será que nuestro amor está viendo Y Dios los sigue bendiciendo Y qué importa si la vejez nos llevó y tú no temas amor si no hay eso Y qué importa si la juventud se fue Y qué importa si no hay fuego en el cuarto Y qué importa si la vejez nos llevó y tú no hay fuego en el cuarto Y qué importa si la vejez nos llevó y tú no hay fuego en el cuarto